Buenos días, miércoles 2 de octubre, tiempo de información en Meganoticias, Guadalajara. Elementos del Instituto de Calicencia de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado continúan con los trabajos de búsqueda con ayuda de maquinera pesada en una fosa clandestina, localizada por un colectivo de búsqueda en la Colonia Mario Notero, y en donde hasta el momento se han localizado siete bolsas con restos humanos. El incendio de un supermercado en Periférico de Guadalupe también generó afectaciones a otros trabajadores, como son los taxistas que disminuyeron la mitad de sus viajes. Por primera vez, una mujer por taravana presidencial. Se trata de Claudia Sheinbaum, quien se convierte oficialmente en la primera presidenta de México y asumió muchos compromisos, como lo son mantener programas sociales, no aumentar el precio de la gasolina y promover la inversión. La morenista Cecilia Márquez ocupó una diputación destinada a personas con discapacidad. Sin embargo, no pudo acreditar ser parte de esta comunidad, motivo por el cual el Tribunal Electoral le quitó la curula. Síganos en nuestras redes sociales con Medianoticias GDL y toda la información en Medianoticias.mx. Presenta toda la información, Ángela Espinosa.